¿Qué es la mejor forma de recorrer la provincia? Y nos parece que es la mejor forma de recorrer la provincia con pocas palabras y con muchos hechos. Sin firmar acuerdo, convenio o hacer anuncios, sino inaugurar obras, cosas reales. Hablar con los hechos, hablar con la realidad, que es la que indica donde hay un jardín, donde hay una ruta, donde hay una escuela, donde hay un centro de salud, donde hay un centro de desarrollo infantil, donde ha habido, fundamentalmente, trabajos acompañando los sectores de la producción, ya sea con los parques industriales, con la energía eléctrica. Y las obras básicas grandes, importantes, como son los acueductos, como son los gasoductos, como es el llevar internet a cada pueblo y a cada ciudad, como vamos habilitando semana a semana más escuelas incorporadas a internet de calidad en los barrios más humildes de las dos grandes ciudades, lo mismo que va a tener cada pueblo y cada ciudad en la provincia. Y sin duda, vamos a dejar una provincia mucho mejor que la que recibimos, un piso de infraestructura mucho más alto, de infraestructura que le sirva para la producción, pero también para la calidad de vida de la gente. Y esto me parece que es central. Y un nivel de inversión muy parejo distribuido en toda la provincia y particularmente se nota y mucho en toda nuestra zona costera, en todo nuestro norte, porque durante muchísimos años lo que tuvieron fueron relatos, lo que tuvieron fueron anuncios que nunca salieron del papel y hoy son una realidad concreta con lo que estamos haciendo. y solamente en cuatro años, con dos años y medio de pandemia, con uno sobrellevando ahora la sequía más dura de los últimos 100 años, administrando, cuidando y trabajando mucho. Y en todos estos meses vamos a tener casi 500 inauguraciones, inauguraciones, habilitaciones de infraestructura que estamos generando en toda la provincia, en cada pueblo, en cada ciudad. Hay obras, sin duda las obras que tienen que ver con la educación, un jardín, una escuela, las que tienen que ver con la salud, como el hospital de hoy. Dos jardines, el de Santa Rosa en la mañana, aquí el de Román Ahora, la obra importantísima en salud, como es el hospital de San Javier. Son algunas de las tantas que en el recorrido que vamos a tener en todos estos 30 días, 40 días, vamos a poder mostrar todo lo hecho e inaugurado en el último tiempo. Hay mucho hecho y ya inaugurado y todo lo que vamos a estar inaugurando.